El presidente, Comayagua, una plaza que apoyó totalmente a Motagua en este campeonato de inicio. Sí, contentísimo y muy agradecido con toda la gente de Comayagua, a sus alrededores. Hemos conocido gente de La Paz, de Cihuatepec, de Lejamaní, de muchas zonas por aquí, alrededor de todo el centro de todo lo que es el Valle de Comayagua. Y la verdad que enormemente agradecidos y esperemos que este estadio, pues en su momento, podamos volver a... Sí, yo creo que el apoyo ha sido irrestricto de la gente de Comayagua y en ese aspecto no tenemos más, ninguna otra, más palabras de agradecimiento porque de verdad que la gente ha respondido de una manera muy entusiasta, muy alegre. Y como te digo, todo esto viene acompañado de los buenos resultados y esperemos mantener esos buenos resultados para la alegría de los miles y miles de aficionados a nivel nacional, no solo los de la zona central, sino que de todo el país. Ahora Tegucigalpa tiene el compromiso de asistir al estadio en Tegucigalpa este domingo. Sí, la verdad que el Clásico es un partido que es el más esperado del campeonato y obviamente estamos esperanzados de tener un estadio con muchos y miles y miles de aficionados de Motagua porque el equipo realmente lo siente, lo siente bastante cuando el equipo está ahí, el aficionado está ahí, la verdad que el equipo se siente y se agarra confianza y se motiva. El futuro campeón nacional